El 16 de julio se celebra la fiesta de Nuestra Señora del Carmen. En el siglo XIII, la Virgen se apareció al carmelita inglés San Simón Stock y le entregó un escapulario marrón para que lo llevara sobre el cuello. El escapulario simboliza su protección sacramental para la vida eterna. Más de 700 años después, el escapulario sigue siendo un importante símbolo de devoción mariana para los fieles en todo el mundo. Se le añadió este significado de protección durante la vida y en el momento de la muerte, algo que durante los siglos se convirtió en muy importante para muchas personas. Así la devoción al escapulario carmelita creció muy rápidamente. Algunos papas han tenido una especial devoción por la tradición del escapulario. Durante su estancia en Chile, el Papa Francisco coronó a una estatua de Nuestra Señora del Carmen. El Papa San Juan Pablo II también llevaba un escapulario. No era ningún secreto. Él llevó el escapulario toda su vida y habló de él como una expresión de su particular amor por la Virgen María. La fiesta de Nuestra Señora del Carmen se celebra en todo el mundo con procesiones.